Rosario de las Santas Llagas de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos el Señor de los Nuestros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios Padre Todopoderoso, te ofrecemos el resto de este Santo Rosario En reparación a los ultrajes, sacrilegios y profanaciones Que sufren tu Hijo Jesús y su Madre, la Santísima Inmaculada Virgen María Por la conversión de todos los pecadores Por las benditas almas del purgatorio Por salud y paz espiritual, física De nuestros corazones y de nuestras mentes De cada uno de nosotros, de nuestros familiares, seres amados Seres queridos En reparación de nuestros pecados Amén Oh Jesús, Salvador Divino Sé misericordioso Con nosotros Y con el mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Gracia y misericordia En los peligros presentes Cúbrenos con tu preciosísima sangre Eterno Padre Te ofrecemos Las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para que cures Las llagas De nuestra alma Primer misterio Las llagas De los pies Señor mío crucificado Adoro Las sagradas llagas De tus santos pies Por el dolor Que en ella sufriste Y por la sangre Que derramaste Concédeme la gracia De evitar el pecado Y de Seguir constantemente Hasta el fin de mi vida El camino De las virtudes cristianas Eterno Padre Yo te ofrezco Las llagas De nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas De nuestras almas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos De tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos De tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos De tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Segundo misterio Llaga del sagrado costado Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado Por la sangre que en ella derramaste Te ruego enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor Y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad Amén Eterno Padre Yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Tercer misterio La llaga de la mano izquierda Señor mío crucificado Adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda Por el dolor que sufriste Y la sangre que derramaste Te ruego que no me encuentre a tu izquierda Con los condenados en el día del juicio final Eterno Padre Yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Cuarto misterio. Llaga de la mano derecha. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha. Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste, te ruego que bendigas y me conduzcas a la vida eterna. Amén. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Quinto misterio Las llagas de la cabeza Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza Por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que derramaste Te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Amén